Bienvenidos a esta sexta semana de improvisación Bueno, hoy se llama Internacional Semana Internacional de Improvisación Aunque desde la primera sí hoy internacional Pero gracias por estar aquí Hoy es una edición muy especial Porque es la primera vez que tenemos un poquito más de presupuesto Para poder traer más artistas O a los que ya venían, poderles pagar un poquito Pero todo esto es este presupuesto Gracias a la Universidad Autónoma de África de California Que nos ha apoyado bastante Ya con ese proyecto que venimos desde más atrás haciendo Y pues nada, para seguir con esta formalidad de discursos que me aviento Todo el diseño que ven aquí es de Esther Gámez La brauría y los consejos y todo El fabuloso frío de terrazas que ahorita les va a decir algo Unas palabras de sabiduría Pero los invitamos a que estén viniendo a todos los eventos En especial todos los alumnos de UABC Artes Entran gratis a los conciertos Tenemos muy buenos conciertos Muy buenas charlas Gracias Iván Gracias por estar aquí en lunes En inicio de semana No es el día quizá en el que uno piensa salir a dar la vuelta Estamos improvisando Muchas gracias por tomar una parte de su lunes Para estar con nosotros, para acompañarnos Este es el concierto inaugural De la sexta semana internacional de improvisación Parece poco creerse o de no creerse Que en Ensenada haya un festival Que dura una semana completa Dedicada a la música improvisada Es el único festival en todo México Que reúne estas características Y es una cosa muy extraña Que exista aquí en Ensenada Y estamos muy contentos Y orgullosos de que así sea Y estamos muy agradecidos Con la Universidad Autónoma de California Porque este año nos apoyaron Y gracias a eso Nuestro programa está más sólido Y más amplio que en otros años Así que muchísimas gracias por eso El día de hoy tenemos un programa muy especial Que reúne los talentos De tres grupos De tres ciudades distintas En primer lugar tenemos como invitados Al grupo de Mexicali Sin Luna Todos somos sus fans Porque son buenísimos Y aquí ustedes van a verlo Y lo van a constatar una vez más Entonces tenemos a tres miembros de la compañía Sin Luna También tenemos como invitados muy especiales A seis alumnos de la Universidad de California En San Diego UCSD Que es la universidad en la que trabajo Y ellos voluntariamente aceptaron venir Y están aquí trabajando Y van a ver ustedes a verlos como miembros De este ensamble Para encontrar sus nombres En el programa de mano Y por último El anfitrión El ensamble anfitrión Es el ensamble de música contemporánea De la UABC Que dirige Álvaro Díaz Rodríguez Y que es la base Del grupo que ustedes van a escuchar Entonces vamos a escuchar una sinergia Y ver una sinergia De tres grupos De San Diego De Mexicali Y de Ensenada En un solo espectáculo Que les garantizo Va a ser memorable Queremos además anunciar Un cambio en el programa Muy, muy leve Solamente se invierte El orden De las piezas Polino Oliveros Que en realidad son dos piezas Y la de La pieza de ese tal Wilfrido Terrazas Que quien sabe quien sea Entonces el orden Va a quedar Primero la pieza De Cristian Amigo Después la del ese tal Wilfrido Terrazas Después las dos piezas De Polino Oliveros Y cerraremos Con la pieza People in Sorrow De Roscoe Mitchell Pues sin más preámbulos Se dice más De la entrevista Y todavía no les puedo hablar Parejito Pero bueno Nos dejamos con Ensamble Bus Contemporánea Danza Pong Y más invitados ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!